¿Qué es el tema de Felipe? ¿Cuál ha sido la trazabilidad de Gusto, a propósito de la acción política en Uruguay, lo rural y el mundo político? Ya sea en sus vínculos directos con los partidos políticos, históricamente la política en Uruguay no se entiende sin los partidos, pero también es cierto que la política no solo la hacen los partidos. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, qué sé yo, para muchos de pronto, para muchos estoy seguro, la irrupción de los autoconvocados, después constituidos en un solo Uruguay, resultó ser una sorpresa que probablemente no tenía antecedentes. Sin embargo, la historia nos muestra otras cosas acerca de... bueno, y da la sensación que sobre esto nada nace por generación espontánea y todo tiene una conexión. Con el pasado, incluso mirando cosas hacia el futuro, ¿no? Sí, sí, es así. Perdón. Es un tema, como vos decís, muy importante, que tiene una trazabilidad. Me gustó el término, te lo robo. Este... Es jugar con las dos, ¿no? Totalmente. Y, bueno, en el Uruguay, los llamemos así, las organizaciones de empresarios, de productores rurales, ¿sí? La creación de asociaciones, de corporaciones, tiene una historia muy larga, muy rica, y los vínculos de esas organizaciones con la política están planteados desde sus orígenes, ¿no? Este... podemos rastrear hasta el período colonial, digamos, intentos de formaciones, de productores, etcétera, digamos. El... probablemente un hito ineludible, saquemos el probablemente un hito ineludible en esa historia, es en el siglo XIX, la creación de la asociación rural, en el último cuarto del siglo XIX, 1871, 1872, ¿no? Porque es un momento de... bueno, primero de creación de una gremiación muy importante y muy longeva, ¿no? Que sigue operando, que sigue actuando hasta nuestros días. Este... es una organización que nace, además, y que rápidamente establece vínculos con la política, con el Estado, digamos. Es conocido, es notorio el papel de la asociación rural en... entre los grupos, llamemos grupos de presión, que van a... que apoyaron el... el... la inter... el... el inicio del militarismo, la entrada de Lorenzo Latorre en la política, que respaldaron y que fueron objeto de buena parte de las políticas públicas desarrolladas durante ese período, que la... que la historiografía llama de militarismo y también de modernización, ¿no? Claro, claro. Todo lo que... todos aprendimos, o lo que... lo que pasamos por la enseñanza media en el Uruguay, ¿no? El período del cercamiento de los campos, este... el desarrollo del ferrocarril, este... y... digamos, cosas que... que estudiaron, que... que aprendimos, digamos, a través de los trabajos fundacionales y... heroicos, podríamos decir, de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, con su... es... asombrosa, ¿no? Este... historia rural del Uruguay moderno, en sus siete tomos... este... fantástico. Digamos, este... hay una tradición muy, muy larga, ¿no? Eh... otro hito posterior en el tiempo es la creación de la Federación Rural, ya en el... en el siglo XX. La Federación. La Federación, ¿no? Que nace... este... ¿Nace en oposición a...? Bueno, es un desprendimiento... este... Perdón, a la asociación, porque... Claro. Lo di por sentado y no... Digamos, es... 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 es muy interesante ese proceso, pero... básicamente es un... es un fenómeno que no se puede explicar sin el primer vallismo, ¿no? Es una reacción al primer vallismo, ¿no? Al... al reformismo radical... y... y a la retórica... del reformismo radical del primer vallismo, digamos, a lo que hacía el primer vallismo y a lo que anunciaba que quería hacer, más allá que después no se llegara a concretar en algunos campos, ¿no? Entre otras cosas, este... una política de... de combate al latifundio a través de... 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 de los impuestos, de incrementos de impuestos, de estímulo a la... a la agricultura familiar, este... eh... a través de la creación de colonias inmigrantes, etcétera. Eh... la... 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 la voluntad de... 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 de avance... del... del... del campo de acción del Estado, sobre la economía, sobre todos los ámbitos de la sociedad, eso... este... genera una respuesta, ¿no? Que es la respuesta del... del... de la creación... de la Federación Rural, que es muy... muy interesante porque... porque nace con una consigna que es hagamos política, ¿no? Este... no... no vamos a hacer un partido político, aunque durante todos esos años se discute la... la posibilidad de crear un partido ruralista, este... pero nace con la intención de... hacer política. ¿Estamos en... en qué momento? 1915, 1916, es el año clave ahí, ¿no? Este... si vos pensás también, si... si recordás, este... es un momento de... de... de polarización, muy fuerte, de polarización política muy fuerte, este... eh... en el sistema de partidos, el... Herrera se ha convertido, Luis Alberto Herrera se ha convertido en el... en el... en el líder de la oposición en el partido blanco, partido nacional, y adentro del partido colorado, el vallismo tiene una oposición reciente, pero muy intensa, encabezada por el... otrora... mano derecha de Valle de Gordoñez, que era Pedro Manini Ríos. Claro. Los dos, Luis Alberto Herrera y Pedro Manini Ríos, abuelo de... de Guido Manini, eh... tienen un papel clave en la creación de la Federación Rural. Ambos, políticos profesionales, colorados, en el caso de Manini, eh... en el caso de Manini, colorado, pero además abogado, prestigioso, eh... eh... van a promover la creación de la Federación Rural, este... van a agitar a los productores rurales, que tenían... muchos de ellos, alguna... sobre todo los más modernos, los que tenían una visión más empresarial del asunto, tenían mucha desconfianza de la política, querían mantenerse alejados de la política, lo que querían era la garantía de paz, estabilidad, que no se les complicara el negocio. Este... bueno, Manini, como líder colorado, antiballista, y Herrera y Luis Alberto Herrera van a promover, van a incentivar la creación de la Federación Rural. Estamos, eh... el lunes, estuvimos conversando... el martes, perdón, estuvimos conversando aquí con Antonio Cardarello, tu... tu colega, y... y presumo, amigo también, ¿no? Amigo, amigo, sí. Bueno, entonces, eh... le pedí que nos ayudara a... desde la mirada de la ciencia política, de la mirada académica, a acercarnos a los conceptos derecha e izquierda. Lo... lo... lo hice deliberadamente en... en respuesta... no... no en respuesta a... me opongo a... sino para insumo lo más democratizador posible, en un momento donde una vez más hay un empuje en tratar de... o bien sugerir que estos conceptos no existen, son inventados, o en todo caso son funcionales a la izquierda, como se dice, ¿no? Que caía... no es mérito mío, Antonio, mucho más inteligente y lúcido que quien habla, dice... pero ahí hay una contradicción, porque los que dicen que izquierda-derecha no existe... Sí. Dicen, este es un invento de la izquierda. Ah, pero ¿cómo? Entonces existe la izquierda. No, es... no... lo digo... ¿por qué hago este comentario? Para explicar la siguiente pregunta. Estamos hablando de lo que en el espectro político... uno de los ejes de derecha-izquierda, que por supuesto, otra conclusión es que no es el único eje vigente, ¿no es cierto? En ese eje... Pero es muy importante. Ya lo creo. Y seguramente con matices, porque hay derechas e izquierdas, ¿no? Claro. En ese eje podríamos decir que esto que tú señalás, incluso por oposición, por alteridad al vallismo, estamos hablando de opciones políticas que están claramente más a la derecha, ¿no es cierto? Claro, aunque no usaban, ¿no? Aunque no usaban esas etiquetas para describir a sus adversarios, ni para describirse a sí mismos los distintos actores. Ahora, fíjate que yo te mencioné hace un ratito que decía, es un periodo de mucha polarización, y es un periodo de política muy programática. Entonces, si hay polarización, hay polos, ¿no? Y en general, si han hecho varios estudios, digamos, entre académicos, tratando de reconstruir las posiciones políticas en el espacio de izquierda-derecha, y hay un consenso bastante claro, ¿viste? En que en ese periodo, digamos, el vallismo, liderado por José Valle de Ordoñez, es un partido de izquierda o de centroizquierda, ¿no? Y este, Luis Alberto Herrera, es un político que se autodefine como conservador. Claro, sí, ahí está el eje también liberal conservador, en algún modo, ¿no? Claro, y como él mismo se describía en algún momento como representante, orgulloso representante de lo que él llamaba las clases conservadoras. Pero además, el riesgo de caer en estos temas, una mala puerta para ingresar a estos temas, es confundir estos asuntos con adjetivos en lugar de sustantivos. Son sustantivos, no adjetivos. Por lo tanto, nadie cuando dice esto, bueno, por lo menos yo, acá y aquí, ni aquí ni ahora, lo sugiero como, esto es malo y esto es bueno, no es el momento. Y es complejo, porque fíjate que te mencioné dos promotores de la creación, de la Federación Rural, ¿no? Y personas que tienen un vínculo con el mundo de los productores rurales. Vos fíjate que el diario La Mañana, hagamos un salto en el tiempo, el diario La Mañana se funda en 1917, lo funda Pedro Manini Ríos, para que su agrupación, el riverismo, tenga un medio de prensa. El abuelo de Guido. El abuelo de Guido. Y es un diario que históricamente, y en su actual versión, recoge, pretende ser vocero y darle atención a todo lo que venga del mundo rural y del mundo de los productores rurales. Ahora, Pedro tiene una trayectoria política muy larga y empieza siendo una persona de confianza de José Valle y Ordoñez. En 1913 rompe con Valle y Ordoñez y empieza lo que podríamos hacer. Es una figura que debería ser, a mi juicio, mucho más estudiada, pero empieza un proceso de distanciamiento. Y por distanciamiento progresivo con el vallismo, podríamos decir de derechización, para simplificar mucho las cosas. Pero es una figura que no es una figura que podríamos decir de derecha en 1909, 1910 y 1911. No, por eso yo le dije volcado hacia para que la gente lo ubicara. Claro, pero es una persona que inicia a partir de una ruptura, como es bastante frecuente en la política, ¿no? Personas que son aliados y que a partir de una ruptura, en este juego de diferenciación con alguien, o con un grupo, o con un líder, terminan diferenciándose y distanciándose también ideológicamente. Ajá. Ahora, para lo que es así. Sí, sí, sí. No, no, te quería... Porque cuando estamos hablando de estos movimientos, de estos hechos históricos, de estas fundaciones, de distintos voceros o instrumentos de lo rural, o el agro, lo agropecuario, primero, alguna definición de carácter económico. ¿Estamos hablando de ganadería, es decir, gente que tenía bichos, o estaríamos hablando de otras producciones y la otra? Claro, sí. ¿Y estamos hablando de los dueños de los campos o estamos hablando de los...? Porque esa es otra también histórica confusión cuando hablamos de lo rural, lo agropecuario, pero estamos hablando del dueño de la estancia o del señor que trabaja en la estancia. Que todos sabemos, a menos que también queramos confundir eso, de que no es lo mismo, ¿verdad? Totalmente. Es así. No, primero, hay un mundo rural que es muy heterogéneo, ¿no? Exacto. Que es heterogéneo. También era heterogéneo en el Uruguay, en el que se funda la Asociación Rural, en 1871-72, y en el Uruguay en el que se funda la Federación Rural, en 1915-16. Ese mundo es heterogéneo, como es heterogéneo hoy, porque siguió cambiando, ¿no? La historiografía, Barran y Nahum, que te los mencionaba antes, decían, bueno, a fines del siglo XIX vos tenés grupos de productores ganaderos, fundamentalmente, pero muy distintos. No es lo mismo el que se dedica a la ganadería vacuna, que el que se dedica al lanar, ¿sí? Y no es lo mismo los grandes latifundistas tradicionales que los tipos que estaban en 1870, 1860 incluso, preocupados ya por el mejoramiento de las razas, por hacer, este, son cabañeros, están importando reproductores, son empresarios, ¿sí? Barran y Nahum dicen, bueno, esos grupos, por ejemplo, estos dos grupos, ¿no? La latifundista tradicional suelta las vacas y que se reproduzcan aprovechando las condiciones naturales del país, y el cabañero, el tipo que está preocupado del mejoramiento de las razas, que es un empresario, tienen cabezas distintas y tienen intereses políticos distintos. En 1915 también tenés, ¿no?, intereses diferentes. Acá hay, bueno, el Uruguay de 1915 es todavía, en 1916, es un Uruguay predominantemente ganadero, y en estos sectores están propietarios y están también arrendatarios. Los que están en la Federación Rural son, en general, encabezando este movimiento, representantes de grandes productores, productores, y son individuos vinculados al mundo de la empresa. Vos pensá que el primer presidente de la Federación Rural va a ser José Irureta Goyena, que es un connotado jurisconsulto, y él, en todos sus discursos, que son muy interesantes de leer, en los congresos de la Federación Rural, siempre empieza diciendo, bueno, yo que soy abogado entre los productores rurales, y soy productor rural entre los abogados, además ocupaba cargos en directorios de grandes bancos, es un representante en sus estudios jurídicos, las principales empresas del país trabajaban con él. Bueno, esos son los que están encabezando, pero hay a la vez, como decíamos, un vínculo bastante directo con los partidos. Los partidos, está esta relación, queremos hacer política, pero no somos un partido político, aunque aceptamos que dirigentes políticos participen de la Federación. Ajá, bien, y en ese sentido, por ahí uno puede explicar esta casi, casi identificación histórica de lo rural, para decirlo en términos bien claros, las intendencias en general, históricamente y mayoritariamente, en las intendencias ha ganado el Partido Nacional, el Partido Blanco, Bueno, eso tiene raíces que van más atrás en el tiempo. Hay quienes hablan del periodo de la Guerra Grande, como un periodo muy importante, en el que tuvimos esta situación del sitio de Montevideo, y el gobierno del Cerrito que controlaba toda la campaña, de caudillos rurales. Entonces, hay una identificación, una parte de estos estancieros tradicionales, que te mencionaba antes, estos estancieros tradicionales, van a ser caudillos, muchos de ellos, blancos, muchos de ellos, pero también tenés representantes caudillos del Partido Colorado. Y, por ejemplo, con Manini, que es muy cercano a Valle y Ordóñez, se separan y de alguna manera empiezan a trabajar juntos con lo herrerista, digamos, ¿verdad? Ese es un vínculo perdurable después en el tiempo, porque hay una afinidad ideológica, hay una afinidad ideológica, no son lo mismo, no podemos decir que sean lo mismo, pero hay una afinidad ideológica. Los hijos de Pedro Manini y Ríos, Carlos y Alberto, Alberto es el padre de Guido, tuvieron un papel en el origen del movimiento ruralista, en la década del 50 del siglo XX. Estamos hablando para que la gente, o por lo menos buena parte de la gente ubique, estamos hablando del fenómeno Chicotazo, por ejemplo. Exacto, exacto. Sí, yo tengo algún testimonio incluso de que la persona que... había un grupo de intelectuales que estaba promoviendo un movimiento de este tipo, ruralista, y una fuente que yo entrevisté me dijo que la persona que sugirió el nombre de Benito Nardone, como posible cara visible de ese movimiento, fue Alberto Manini, el hijo de Pedro y padre de Guido. ¿Para qué, digamos...? Que se estaba armando este movimiento, este movimiento, digamos, detrás de este movimiento están las figuras muy importantes del medio rural, como Domingo Bordaberri, este... Y... Domingo, abuelo de Pedro, digamos. Exactamente. Padre de Juan María. Y abuelo de... Como Domingo Bordaberri, que impulsaron, ¿no? Desde Radio Rural, etcétera. Entonces, pero... Hay una línea de contacto y esa línea de contacto que yo veía entre la herencia del Colorado Riverista, de Manini, y el herrerismo, la podés ver plasmada en la coalición electoral del año 1958, ¿verdad? El ruralismo es un movimiento que se va desarrollando, digamos, con cierta distancia o equidistancia de los partidos políticos a lo largo de la década del 50, pero sobre el final de la década del 50 ya está muy claro que Benito Nardone está bastante decidido a dar el salto a la política. Mueve una reforma constitucional, estamos hablando del líder de un movimiento rural, este... Ahí sí... Sí, un líder mediático, además, de la época, ¿no? Un líder mediático, un líder que ha crecido en enfrentamiento con las gremiales rurales tradicionales, él sí, ¿verdad?, que ha hecho un discurso de diferenciación, él se dice representante de los votudos en oposición a los galerudos, ¿no? Entonces, después ese discurso se va a suavizar y él va a reconciliarse y va a alinearse con las gremiales rurales tradicionales, pero construye el movimiento también, un movimiento de raíz popular, de mucha convocatoria a través de los cabildos abiertos que se realizaban, vean los nombres, vean los nombres que se repiten, los cabildos abiertos que se realizaban en todo el interior del país. Y, este, en las elecciones de 1958, para las elecciones de 1958, el ruralismo hace una alianza con el herrerismo. Pero, a ver, lo que no significa que necesariamente se hubieran transformado en, para decirlo, blancos. No, este, vos pensá que, este, Juan María Bordaberri, bueno, viene de esa raíz y va a pasar, este, por el Partido Nacional en el periodo de esta coalición y luego va a terminar en, este, en el Partido Colorado. Es decir, esta tradición ruralista, este, este hilo ruralista, lo podemos ver en distintos, en distintos partidos, en los dos grandes partidos tradicionales. A ver, bueno, primero recordar, aunque sea muy obvio para vos, que esa alianza termina adquiriendo una expresión política de tal magnitud que derrota al Partido Colorado y ese cambio de signo político en el Uruguay, según algunos colegas tuyos, lo advierten como incluso inmensamente más imponente que lo que significó que el Frente Amplio ganara la elección en el 2004. Sí. O por lo menos de una magnitud no necesariamente menor. No, yo creo que es una de las dos grandes transiciones en democracia más importantes de la historia del país, de la historia política del país, porque después tenemos las transiciones desde el autoritarismo a la democracia. Claro, claro. Pero digamos, alternancias, yo creo que no hay más importante que la del 58, ahí está, que la que se produce como resultado de las elecciones del 58 y la que se produce en el 2004 cuando el Frente Amplio llega al gobierno, por significación, por lo que implica en transformaciones del sistema de partidos. Y, lo que me parece interesante rescatar, vinculado con lo que veníamos hablando, es que esa alternancia es posible, entre otras cosas, por la actuación de un movimiento de origen, un movimiento rural de productores pequeños, pero también hay grandes productores rurales detrás, que es el ruralismo. Digamos, no es concebible, es difícil de concebir la alternancia que se produce en el 58 sin el aporte de ese movimiento. Y solo a modo de juego, ¿no? Realmente, con juego y si querés con alguna dosis de picardía. Del mismo modo que, entonces, si sigo el relato de lo que vos señalás, fue muy importante el rol que jugó el ruralismo, yo le llamo así, lo rural, para ser partícipe de un acontecimiento de cambio político, democrático, hasta ese momento el más grande de la historia, ¿no es cierto? Pregunto, ¿cuáles son las líneas, cuáles son los hilos que se unen desde ese momento a lo ocurrido dos años y pico atrás, cuando surgen los autoconvocados, cuando surgen entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor que se vea no significa que no estuviese, ¿no? Pero surgen ahí, sí. Cuando surgen los autoconvocados, un solo Uruguay hoy día, y que de algún modo, ese fenómeno social, gremial, político, termina desembocando, no digo como única razón, en lo que también constituyó un cambio importante en el último tramo de la historia política del Uruguay, y es la finalización de tres gobiernos consecutivos de la izquierda. ¿Me lo contestás luego de la pausa? Estamos poniéndola mañana en camino, estamos conversando con Felipe Monestiel, porque yo lo digo solo para, casi como hipótesis, ¿no? ¿Será que para que se produzca un cambio fuerte en las lógicas políticas, tiene que actuar de algún modo u otro organizado lo rural? Lo vemos luego en la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a Mercedes Sosa, estamos conversando con Felipe Monestiel. Felipe, ¿cómo te llevas con Mercedes Sosa, por ejemplo, con el paisaje sonoro que esto implica? Me encanta, me gusta mucho la música, escucho mucha música, pero bueno, Mercedes Sosa me encanta y me gusta sobre todo sus primeros discos, sus discos más folclóricos, me encantan. Bien, bueno, mira, alguien, alguien, a ver, a ver si firma, porque sabés que yo siempre le pido a los oyentes que firmen, aunque es relativo, porque pueden firmar diciendo soy Felipe Gutiérrez y andás a ver si existe Felipe Gutiérrez, pero bueno, me parece que es como, y este llegó sin firma, me parece, dice, señora Camino, supongo que quiere decir el señor, pero bueno, en todo caso, señor Camino, discrepo con usted, el Frente Amplio no es de izquierda ni hubo tres gobiernos de izquierda, el Frente Amplio gerenció, administró, administró de turno el Estado burgués y el capitalismo, la izquierda es anticapitalismo y antiimperialista, debería leer a Guevara, bueno, y acá nos da la razón sin querer, estoy seguro, la o el oyente, cuando hablábamos casi al pasar lateralmente de que hay muchas, no se puede hablar de una única izquierda, ¿no? Lo digo, porque a lo mejor todo lo que dice tiene razón, pero esto no significa que adjetivar el Frente Amplio como la izquierda gobernando sea un error, ¿no? Pero, nada, porque odio cuando le dice ah, no, ¿cómo me vas a decir que no es de izquierda? No, lo puedo entender al hombre, pero no necesariamente ser de izquierda, es promover la dictadura del proletariado, por decir eso, que también lo es, ¿no? Bueno, 099894987, desde la mirada metropolitana siempre existió un desconocimiento un tanto mezquino del interior y eso perdura hasta hoy. Las élites urbanas creen, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Salud rige en el interior fuera del papel, por ejemplo, creen que en el interior hay ginecólogos y equipos multidisciplinarios para abordar problemáticas como la del aborto, piensan que hay pediatras, piensan que hay agua potable en las escuelas rurales, como que han creído o querido creer ese relato lo dice José. Bueno, en alguna medida, con José me encantaría seguir hablando acerca de algunos puntos en particular, en alguna medida esta charla apunta a eso, ¿verdad? Arranqué como diciendo que desde lo metropolitano hay lógicas que desconocemos, ¿no? Estamos mirando y bueno, yo soy académico, trato de ser académico y uno mira la realidad como ciudadano lo más amplia posible y tratando de mirar todas las aristas posibles. Como académico uno tiende a mirar a través de un eje, de un asunto y hoy la invitación es como académico y no como ciudadano. Está bien. Aunque uno no se está sacando y poniendo todo el tiempo esos sombreros, pero bueno, estamos hablando de una parcelita de este tema porque estamos hablando de las organizaciones de productores rurales, de empresarios rurales y de algunas de ellas porque hasta ahora hemos mencionado dos o tres movimientos y es un universo mucho más complejo. Acá no hemos dicho una palabra sobre la Comisión Nacional de Fomento Rural ni las cooperativas agrarias federadas ni la Asociación de Cultivadores de Arroz ni tantas otras de un mundo gremial muy rico y muy complejo y que no hay que imaginar como un actor unificado que actúa racionalmente siempre con intereses comunes, ¿no? Hay tensiones. Y además que no va sufriendo cambios porque obviamente... Digamos, el campo... La tecnología, la producción, la tropecuaria, por ejemplo. Bueno, ¿por qué tenemos un movimiento de productores rurales? Hoy, el último Congreso de la Federación Rural en su declaración final incluye una declaración sobre la forestación y el problema de la forestación y la presión de la forestación sobre el valor de la tierra, en fin. Entonces, estamos mirando una realidad muy compleja a partir de... con algunos centros, ¿verdad? Para no perdernos. Yo te dejé plantear una pregunta, ¿no? Vos me planteabas una pregunta sobre el peso de estos movimientos en la política y en la política electoral. Yo te voy a hacer un poquito de trampa y voy a ir... Pero... Para responder te voy a responder. Es muy importante, mencionábamos estos ejemplos, el ejemplo del ruralismo en el 58. Podemos ir para atrás en el tiempo, ¿verdad? Y autores, historiadores como Gerardo Caetano y Raúl Jacob, por ejemplo, han mostrado la importancia de las organizaciones de productores rurales en la década del 20, del siglo XX, 1920, 25, en el proceso que desemboca en el golpe de Estado de Terra, ¿no? Estos sectores, en el golpe de Estado de 1933, estos sectores van... Ahí no es un resultado electoral, es un cambio de régimen político que promueven, que estimulan, que apoyan, que acompañan junto con los políticos que terminan dando el golpe. de Terra, Luis Alberto Herrera, etcétera. Otro salto en el tiempo para pensar en otro cambio. Hay que recordar que cuando el Frente Amplio llega al gobierno nacional en el año 2004, previamente, ¿sí? previamente hubo una serie de movilizaciones de actores rurales, de productores rurales, de la Federación Rural en particular, incluso un acto muy grande con el PIT-CNT, este, y que algunos de los dirigentes de las organizaciones rurales pasaron a desempeñar, apoyaron la candidatura de Tabaré Vázquez en el año 2004 y pasaron a desempeñar roles en, este, los gobiernos del Frente Amplio. Venían de una situación de mucha tensión, en plena crisis del 2002, recordarán, aquella organización, la concertación para el crecimiento, este, digamos, así que, también en ese sentido, no podemos decir que los votos de la Federación Rural fueron para ahí, pero no es menor que dirigentes connotados de la Federación Rural por primera vez hayan hecho un acercamiento explícito a la izquierda partidaria y hayan acompañado. Siempre se habla cuando se cita ese momento histórico incluso del, por muchas razones, paradigmático caso de Hugo Manini Ríos, hermano de Guido, que además en su juventud fue un hombre de extrema derecha, acá sí podemos usar, me imagino esto, ¿no?, al integrar la... Yo no creo que él se definiera así, pero en el eje izquierda-derecha cualquiera diría que la juventud uruguaya de pie que él integraba... No, porque a lo mejor estoy, de verdad, digo honestamente, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero la juventud uruguaya de pie no era una expresión... Yo creo que sí, que si tengo que colocarlo en el eje izquierda-derecha en el periodo, fines de los sesentas y principios de los setentas, lo ubicarían en la derecha, sin lugar a dudas. Y yo he leído casi infinitos documentos, y más que documentos, testimonios de, en aquellas épocas, jóvenes militantes de la izquierda, en particular comunistas, trenzándose en batallas campales con la... Bueno, no, 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 ni qué hablar. Estos se pelean entre ellos, se ve que hay algo distinto... No, ni qué hablar. Bueno, alguien podrá decir que se pelean, pero son muy parecidos. También puede decir otros... También habrá gente que diga eso, no sé. Yo creo que eran diferentes... Bueno, pero... Más allá de... Digamos, a lo que... Creo que vos lo traías a colación el caso de Hugo Manini Ríos, el hermano de Guido, porque en ese contexto al que estábamos haciendo referencia recién del año... De la crisis del año 2002 y del que desemboca, digamos, o contribuye al triunfo electoral del Frente Amplio en el 2004, él era presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz y encabeza, digamos, este... No una alineación con el Frente Amplio, porque la Asociación de Cultivadores de Arroz se encargó muy bien de mantener, de dejar clara su autonomía. Pero claro... Recuerdo que era un encuentro progresista en aquella... Que seguramente... Pero digamos... Incomodaba menos a algunos, ¿no? Este... Yo no sé qué votó, si 104 votó a Tabaré Vázquez, pero que formó parte de ese... de ese... de ese... giro, digamos, de... y de la vinculación de... parte de los productores rurales, de los líderes de los movimientos rurales, haciendo política para defender sus intereses, naturalmente, en un contexto de mucha crisis, también. Pero estaba... Yo estaba pensando cuando te hablaba en el caso de Gallero, en el caso de Frati, que fueron... Eran figuras importantes de la Federación Rural y que después dieron, digamos, el salto a la... a la política partidaria. Entendido. Y vos... Y para llegar a lo que vos me preguntabas, bueno, en el contexto de este último ciclo electoral, tuvimos la irrupción del movimiento Un Solo Uruguay, ¿no? Este... Insisto en señalar a los autoconvocados, primero, ¿no? En forma peyorativa, porque así es como se designaron en el arranque, En el arranque. Somos los autoconvocados, En el arranque. Y es un... Este... Yo estoy haciendo una investigación sobre eso, es una investigación que está en curso. Este... He conversado, he entrevistado a algunos de los dirigentes de ese movimiento y ellos se definían inicialmente como autoconvocados. Y lo que... La percepción que ellos tienen es que... A pesar de que no querían hacer política partidaria, este... Digamos, y que los... Si vos mirás quienes integraron y integran hasta el día de hoy la dirigencia de ese movimiento, este... Son personas que no tienen una actividad partidaria simultánea, digamos. Este... Bueno, claramente fue un movimiento de oposición y de confrontación con el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Este... Que tuvo un montón de incidentes, este... de cruces, de anécdotas... Seguramente, Luis, aquella del presidente Vázquez... Claro, y... Saliéndose... Y aquellos actos en el interior en los que había como una, este... irrupción de representantes del movimiento. Pero la percepción que tienen los dirigentes del movimiento con los que yo he hablado es que ellos contribuyeron a la derrota del Frente Amplio, digamos, porque visibilizaron, esa es la percepción que tienen, un malestar muy fuerte. Sectores inicialmente de productores fundamentalmente este... de la ganadería, de la lechería y del arroz, pero el grupo inicial era de productores ganaderos que estaban teniendo desde el año 2014, 2015, una caída de rentabilidad, ¿no? Y que veían la percepción que ellos tenían era de un gobierno que no les daba respuestas y que les ponía restricciones. Esta es una cosa que sale bastante en las entrevistas, ¿no? Esta idea de que un Estado que nos regula demasiado, ¿no? Que nos regula por todos lados, este... cómo comerciamos, cómo facturamos, cuándo, qué... este... qué productos químicos aplicamos en el campo, cuándo los aplicamos, en qué cantidades, la formalización de todos los trabajadores, consejo de salario, ley de ocho horas, es la percepción es de un gobierno que nos regula, nos regula, nos regula y no nos da nada, en esos términos lo plantean, en esos términos surgen las entrevistas, frente a otros actores que han hecho entrada en escena en el medio rural que reciben todo, y reciben todo en la percepción de estos productores, todo lo que nosotros no recibimos. Estamos hablando de UPM, por ejemplo. Estamos hablando de el complejo forestal. No me doy cuenta si esto lo estás tirando a modo de hipótesis o como un hecho, porque, claro, en el fondo diría que es humano como cualquiera que por lo menos haya tenido un hermano puede entenderlo, ¿no? Es decir, ya no solo me preocupa todo lo, entre comillas, lo mal que me tratás, papá, sino que además ese maltrato que recibo de vos se ve todavía amplificado por el buen trato que tenés siempre con mi hermano. Estamos hablando de percepciones, yo te estoy contando lo que surge de las entrevistas, no es que yo crea que es bueno o mal el trato. No, 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 pero me parece interesante. Lo que surge de esas entrevistas es y encima hay que pensar, entonces, atemos con lo que dijimos antes, pensemos en actores que fueron históricamente poderosos, que tuvieron una incidencia política fuerte, cuya voz pesaba mucho en la política y que en buena medida empiezan a percibir que esta transformación estructural de la producción los está rebajando su peso. Acordate cuál es la chispa que desencadena el movimiento Un Sol Uruguay o Autoconvocados. La chispa es muy interesante, contado por él, por quien promovió la iniciativa, me lo dijo en estos términos, te lo cuento muy brevemente, yo estaba trabajando en el medio del campo arriba del tractor y escuchando la radio en Paisandú y escucho que en el informativo que el presidente Vázquez le dice a la Federación Rural diciembre de 2018 no creo que los pueda recibir en lo que queda de este año, voy a mirar mi agenda, creo que los voy a poder recibir en febrero del año 2019. Estoy citando de memoria. Dice, yo me bajé del tractor, saqué el celular y llamé al presidente de la Federación Rural de Paisandú y le dije, quiero reunirme contigo hoy de noche, quiero que me expliques cómo puede ocurrir esto. ¿Qué expresa esto? ¿Qué percepción expresa? Nosotros dejamos de contar nuestro peso relativo, nuestro poder político, nuestra capacidad de influencia en la política, hoy es mucho menor que hace 10, 20, 30 años. en un momento además en que las condiciones económicas caídas de los precios internacionales se habían empezado a sentir. Entonces, las dos cosas, mientras aparece una, mientras está instalándose un actor que recibe en la percepción de estos actores, de estos productores rurales, recibe todos los beneficios. Porque ya sé que esta es una charla en todo caso que es una pregunta que debería hacerse, hay que hacérsela a alguien de un solo Uruguay, ¿no? Pero hay un concepto muy interesante que vos dejás, me parece meridianamente claro y es como la suma de vectores, ¿no? Porque en realidad, ese estado que me asfixia, que por otra parte es un relato, es un discurso, ese sí, históricamente bastante instalado, ¿no? Ustedes, los de la capital, ahora incluso, fíjate vos, la crisis del transporte, ¿no? De los debates sobre la ley de ocho horas en el medio rural, acordate, ah, bueno, esto es una cosa que conciben desde Montevideo el discurso rural, digamos, ah, esta es una norma que se concibe desde Montevideo porque no saben cómo funciona acá y el vínculo que tenemos con nuestros empleados. Lo cierto es que ese discurso funcionó para impedir en la ley de 1943 de consejo de salarios estaba la idea de negociación colectiva y no se concretó la incorporación real de los trabajadores rurales hasta hace cien años y la ley de ocho horas cien años como tú decís. Pero en todo caso en todo caso eso nos quitan nos quitan a nosotros y sin nosotros que del mismo modo que hay a veces desprecio y desconocimiento de lo metropolitano hacia lo rural yo digo que hay voces que también desconocen y desprecian desde lo rural entre otras cosas diciendo ustedes no existirían sin nosotros el famoso ese discurso une lo podés rastrear desde la asociación rural 1871 hasta hoy lo podés rastrear en la federación rural en 1915 lo podés rastrear en la década del 30 del 20 del 30 lo podés rastrear en el movimiento ruralista esa idea de que en su versión extrema esta capital que quiere ser Europa que vive de espaldas al campo que desconoce que es como el centro del ocio del despilfarro donde se gasta el estado ¿verdad? gasta los recursos que nosotros generamos eso está presente es una línea de continuidad en ese discurso para tratar de rastrear hubo un momento no tan atrás digamos del 2005 2006 hasta el 2011 12 o 13 quizá de alto crecimiento económico totalmente claro y de commodities a precios increíblemente altos en donde por ende todo ese sector en líneas generales puede ver que alguno en particular salió perdiendo como siempre hablas lo heterogéneo significa eso pero en líneas generales las ganancias la rentabilidad para hablar del mismo tema acuñado fue muy importante ¿no es cierto? y coincide con una cierta luna de miel no te olvides que triunfa el frente amplio y vos comparás la situación por ejemplo con la argentina con los gobiernos de la argentina no hay un incremento de los impuestos digamos la carga impositiva promedio a la producción agropecuaria se mantiene planchada o incluso desciende un poco este lo entonces y vos pensá que hay figuras otra vez tenemos figuras como Tabarea Guerre por ejemplo ¿no? digamos que también fue presidente de la asociación de cultivadores de arroz que va a ser ministro quiere decir que hay de ganadería y agricultura este quiere decir que el vínculo se mantiene hay un deterioro hay un proceso de deterioro progresivo que tiene que ver con factores económicos que tiene que ver con una percepción de excesiva regulación este y que se traduce en un incremento de costos este hay una percepción de que yo necesito una percepción no un interés concreto de que están demandando otro valor de la moneda porque son exportadores en su mayoría este y esta percepción adicional de que acá hay otros jugadores que encima vienen de afuera y vos le dan lo que a mí me negas constantemente y estos jugadores nuevos entre otras cosas me están subiendo el precio de la tierra vos hoy mencionabas no todos son propietarios todos los que son arrendatarios están sufriendo el incremento del precio de la tierra por la presión de los forestales por un lado y de los grupos ojeros muy grandes que están por otro lado bueno eso es el tema del precio del arriendo de la tierra es interesante porque yo recuerdo que por izquierda una de las cosas que se le reprochaba a este movimiento era que en ninguna de los asuntos en los cuales ellos sentían que la venían corriendo atrás no se señalaba el que si notoriamente había cambiado era cuánto costaba alquilar la tierra fue parte del debate pero en todo caso eso forma parte de otra la pregunta es entonces entonces uno podría llegar a la conclusión que para siempre en ese relato me tratas mal encima a otros de afuera lo tratas infinitamente mejor y como si fuera poco yo te pido una reunión y vos me decís perdoname flaco pero no tengo tiempo hasta el año que viene eso es como y además porque todo el mundo lee encuestas la sensación de que el frente amplio había perdido base electoral y por lo tanto la oposición tenía chances cada vez más sólidas terminó ocurriendo de ganar la elección seguramente ambientaron la posibilidad de decir este es el momento de salir a la cancha nosotros bueno seguramente este pero no lo estoy porque cuando uno dice estas cosas se cree que a veces no lo estoy diciendo como algo malo sino como algo que se entiende como natural yo estoy tratando de describir algo que que trato de entender digamos y que estoy tratando de entender y lo pienso lo estoy armando en las piezas de un rompecabezas ¿no? claramente todo indica que es así como vos decís tenemos un colega que creo que que tú conoces Ernesto Nieto que tiene una consultora de opinión pública pionera en el interior del país que es Ágora que trabaja en el litoral este toda la zona del litoral y los datos que que muy gentilmente aprovecho a agradecer Ernesto me ha cedido de evolución de imagen del gobierno en en el litoral muestran que había una imagen en en caída del del gobierno y que y que el movimiento digamos agudizó esto hizo visible porque el movimiento esto vale la pena también decirlo el movimiento este del que estamos hablando es un movimiento que como yo dije empieza liderado por productores rurales pero al que se empiezan a adherir otra cantidad de sectores para empezar sectores comerciales digamos ligados a la cadena económica ¿no? bueno recuerdan que en esa primera convocatoria hubo adhesión de las inmobiliarias de Punta Ede de la cámara de la cámara de turismo de Maldonado en fin claramente digamos funcionó como un catalizador en el que al que se adhirieron un montón de sectores más o menos ligados a la actividad productiva rural y ha tenido porque en realidad si vos me preguntás ahora incluso recuerdo la última movilización acá en Montevideo que el único dirigente político de cierta notoriedad que participó de la misma o por lo menos puede que se me escape alguno ¿no? fue Guido Marini Ríos este sí no con eso que el resto se haya apartado yo fui a verla participó me acuerdo que estuvo Guido Marini hubo otros dirigentes pero digamos candidatos presidenciales fue Guido el único puede ser que algunos en el lista de Senado diputado hayan estado también pero no estuvo ni la calle de Pobo ni Ernesto Talvi el movimiento sigue existiendo bueno Martínez tampoco el movimiento sigue existiendo como ocurre con estas cosas en un movimiento que que nació como apartidario pero no apolítico porque es un movimiento que quiere hacer política ¿no? bueno desde la perspectiva de ellos hay un logro que fue el cambio de gobierno un logro que fue un cambio de gobierno y claramente ahora es fácil suponer que buena parte de la población que se movilizó que asistió pongamos a la primera convocatoria la más grande de todas la de Durazno este enero de de dos mil dieciocho ahora se me trabucó la fe sí porque dos mil dieciocho dos mil dieciocho bueno estás hablando de aquella primera la primera enero de dos mil dieciocho dieciocho sí este la convocatoria fue cada vez menor sí sí no incluso pero esta es una discusión que me parece que es cuando esa primera que fue muy grande y muy importante aún así se exhibían números de personas que estaban que estaban muy esa es la discusión eterna con toda movilización de Uruguay digamos claramente que fue una movilización grande para realizarse en Durazno en enero en el Uruguay es una movilización grande este que los organizadores capaz tenían expectativas de algo más grande o hay muchos de los que promovieron y difundieron la convocatoria tenían expectativas de algo más grande también no sé o que el gobierno tenía expectativas de que fuera algo más chico probablemente como siempre ha ocurrido pero lo lo que lo que acordate que cuando salíamos manifestar no recuerdo haberme cruzado contigo porque además no nos conocíamos pero seguramente estábamos en las calles en el marco de las casi interminables movilizaciones para que se derrotara la dictadura el debate también el relato era para la jefatura de policía éramos 10 siempre y nosotros decimos que 152 millones de personas bueno por eso para la jefatura de policía siempre eran y nosotros que salíamos a la calle buscando la recuperación democrática seguramente creíamos que éramos pero claramente el movimiento la capacidad de movilizar que tuvo parece haber sido el pico ese momento inicial pero el movimiento existe y sigue funcionando y tiene representantes en los departamentos y yo creo y esta es una hipótesis creo que se enfrenta a el dilema a los problemas típicos de un movimiento que es bastante espontáneo intenta institucionalizarse que es lo que intentó tener un nombre tener autoridades tener referentes departamentales y digamos busca un cambio de la situación política lo consigue y tiene que adaptarse a esa nueva situación política hoy la federación rural está muy bien representada en el gobierno las gremiales tradicionales están muy bien representadas las grandes gremiales tradicionales están muy bien representadas el propio secretario de estado el propio ministro por eso a eso me refería entonces encontrar un hueco encontrar una posición no ha sido fácil para este movimiento me parece encontrar una agenda la agenda quedó un poco limitada a la oposición a la instalación de la segunda planta de celulosa de la planta de celulosa de UPM y dos y a la ley de inclusión financiera y digamos hay una que se tramitó la ley de inclusión financiera se está tramitando vía ley de urgencia y lo de UPM este el gobierno parece que con matices el actual gobierno va a dar continuidad entonces yo creo que hay un desafío está teniendo un problema este un solo uruguay para encontrar un espacio para acomodarse y para jugar en este nuevo escenario que surge del del nuevo gobierno en síntesis termino con la idea de que esto más allá de que algún montevidiano lo haya visto como con sorpresa no es nuevo en la historia del uruguay verdad distintas voces de lo rural organizándose para incidir y además lo nuevo es cómo está configurada la estructura económica rural en uruguay donde hay jugadores nuevos jugadores muy potentes este bueno y ahí hay una puja hay una puja entre sectores este que se traduce en demandas políticas esa es la novedad actores que pierden un poco de su poder relativo actores que irrumpen con mucho poder relativo después para otra vez habría que déjame ser director de tu departamento decirte sabe que tiene que investigar qué ha pasado históricamente en ese plano con los el mundo asalariado de lo rural bueno que sigo creyendo que por lo menos yo tengo la impresión a modo hipótesis para estudiarlo ¿no? hay gente que trabaja no en mi departamento de ciencia política pero hay hay en la facultad gente que trabaja sobre el sobre el mundo de los asalariados tengo la sospecha que estamos un tanto bastante incivil incivilizado puede ser invisibilizado por lo menos dale bueno te agradezco mucho Felipe gracias gracias por por la generosidad a ustedes Felipe Monestiel doctor en ciencia política investigador y docente nos ayudó a poner la mañana en camino si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina asegurate que sea fuerte que sea seguro que sea práctico que sea un SEA porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611 si vas a elegir un portón que sea un SEA ¡ Пока!